Y esto va, para tobar, mentirosias, como tú, como tú Caderita, caderita, caderita Hoy te dices que se marchará Cogércita mentirosa Ya no creo en tus palabras más Me cansaron tus mentiras Pero el tiempo me dirá De lo mucho que te amé Yo hice marcha sin pensar Del gran daño que me hace No te detendré, mentirosa Y vas a rogar, mentirosa con cariño y fe Mentirosa y también sin amor No te detendré, mentirosa Y vas a rogar, mentirosa con cariño y fe Mentirosa y también sin amor Y esto va, para tobar, mentirosa Me cansaron tus mentiras Pero el tiempo me dirá De lo mucho que te amé Yo hice marcha sin pensar No te detendré, mentirosa y también sin amor No te detendré, mentirosa y vas a rogar Mentirosa y también sin amor Y así lo vamos, bailando, gozando en la cumbia Caderita, caderita, caderita Para todas las mentiras usadas Como tú, como tú Y esto va, para todas las mentiras usadas Gracias por ver el video